Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar a pesar que de penas yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar a pesar que de penas yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré, si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú No tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor Pues tan solo un juguete como yo, derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad, cuando tú me dejas y te vas Solo volveré, si tu amor me das Solo volveré, si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy, del que ahora te ríes tú No más días inútiles, no más días inútiles Ahora sé lo que quiero yo Pues tan solo un juguete como yo, derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad, cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré, si tu amor me das Ella sabe que es muy bonita, que nada le falta Que todos los chicos la miran, porque esta que mata Usa la minifalda cortita, premera escotada Y cuando ella mira se nota, es apasionada Ella es, ella es el amor Ella es, ella es, ella es todo, ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Si quieres lastimarme, puedes decirme ya que no Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Yo te propongo tú dices, que te parece la idea No niegues que yo te gusto, no seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines Dejémonos de miradas Si no resulta lo nuestro Amigos como antes, no ha pasado nada Si quieres lastimarme, puedes decirme ya que no Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Morena Oh, Morena, la noche entre penas Oh, Morena, tu piel que me quema Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Siempre estás dispuesta a jugar tu vida Desde este hombre que te mira Morena, Morena, tú juegas al amor Oh, Morena Morena, Morena, son raro del amor Oh, Morena, has dejado en tu camino un tonto corazón Oh, Morena, tu cuerpo en la arena Oh, Morena, la luna está llena Que siempre estás dispuesta a jugar tu vida Siempre estás dispuesta a jugar tu vida Detrás de ese hombre que te mira Detrás de ese hombre que te mira Oh, Morena, Morena, tú juegas al amor Oh, Morena Morena, Morena, soldado del amor Oh, Morena Has dejado en tu camino un tonto corazón Oh, Morena, estoy cansado de morir así Quiero volver a ser tu hombre alguna vez Quiero tirarme al río de tu amor Sin salvavidas con el corazón Jugar con fuego una vez Y si me quemo déjame Mi vida es mía Y pegaré la vuelta, mi amor De estar al lado tuyo como ayer Y pegaré la vuelta, mi amor De estar al lado tuyo como ayer Y pegaré la vuelta, mi amor Estoy cansado de morir así Quiero volver a ser tu hombre alguna vez Quiero tirarme al río de tu amor Sin salvavidas con el corazón Jugar con fuego una vez Y si me quemo déjame Mi vida es mía Y pegaré la vuelta, mi amor De estar al lado tuyo como ayer Y pegaré la vuelta, mi amor De estar al lado tuyo como ayer Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza De cena con todas, de cerca me marca Pregúntala ahora, pregúntala ahora Pregúntala ahora que yo vuelvo a casa Si enojas de alguna, me mira la cara Y cuando salimos, te cuento que pasa Si miro una rubia O alguna morena O alguna gordita Si miro de rojo Si beso una amiga Es algo terrible Con su pecho Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que todo lo que te pasa Pronto ya irá cambiando Apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más linda Que despiertes sonriendo Por eso es que te vengo a invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba, arriba los corazones Que sonrían los corazones No me caigas, Argentina No me caigas Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que hay que ganarle a la vida No vivir de recuerdos, olvidar las heridas Con fe, con garra, con alegría Con amor y con ganas A girar para arriba Por eso es que te quiero invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Es que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 Tú has de cambiar alguna vez Nena Si no mi amor se agotará Tú has de cambiar Nena Y escucha bien lo que te diré Y ya tus malas costumbres No aguanto más Envenenado Me tienes con tu divagar Prométeme Por Dios que has de cambiar Nena Nena Y en mi opinión Nena En nuestro hogar Ya no hay más calor Si nunca estás Nena Y cuando estás es aún peor Estás cansando Te verás Con tu carnaval Me tienes loco No sé dónde quieres llegar Prométeme Por Dios que has de cambiar Nena Y en mi opinión Nena En nuestro hogar Ya no hay más calor Si nunca estás Nena Y cuando estás es aún peor Te estás cansando Te verás Con tu carnaval Me tienes loco No sé dónde quieres llegar Prométeme Prométeme Nena 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 En mi opinión Y en mi opinión Y en mi opinión Me escapé de mi mujer para venir a bailar Ya no aguantaba seguir por las noches sin salir Me escapé de mi mujer y aquí me tiene enredado Con una linda morena bailando de medio al lado Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Y si afuera ya me deja, quien me quita lo bailao Aunque me eche de la cama, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Y si afuera ya me deja, quien me quita lo bailao Aunque me eche de la cama, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Música Él llega solo al baile, le dicen que es el peor No tiene una amiga, no tiene un gran amor La noche ha terminado y con nadie bailó Regresa solo a casa, soñando un gran amor Feito, 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 que de madrugada te quedas solito Feito, 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 que cada mañana mueres un poquito Feito, 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 que de madrugada te quedas solito Feito, 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 que cada mañana mueres un poquito Me gusta esa faldita que tú siempre te pones Ay oye mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando con esa chulería Se va subiendo todo, que pierdas mamamita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tú te la pones, los hombres en la esquina Te van chequeando toda y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la faldita Pa' yo mirar entera esa pierna tan gordita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Esa faldita que tú te pones A mi me encanta, no te pongas pantalones Esa faldita que tú te pones A mi me encanta, no te pongas pantalones Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Esa faldita que tú te pones A mi me encanta, no te pongas pantalones Esa faldita que tú te pones A mi me encanta, no te pongas pantalones Muero, muero por un beso Por un beso De tu boca Muero, muero por un beso Por un beso Tu cintura, tus caderas Qué ritmo tiene Me estás matando Y si miro esa boquita Cómo me tienta Ya no me aguanto Oh, oh, oh Tu besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pintadita está tu boca Color cereza Perfumia rosa Y loquito estoy quedando Solo sonrisas Tú me estás dando Yo me muero Yo me muero Por un beso De tu boca Muero, muero por un beso Por un beso Oh, oh, oh Tu besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh No te preocupes Todo eso es normal Mujer bonita Siempre en una foto especial Haciendo poses, gestos, caras y bocas Etcétera y tal Cabello, pop, punk, rock and syntax Portado de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer Para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto Provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor Tú eres mi símbolo sexual En el verano Ese donciado es total Estando lleno Que hago la medida normal Me alucina ese yo Ese escote Al contenido ideal Entonces llegaste Me acercas Me abrazas Me besas Y de nuevo late mi corazón Y me entero Y me entrego Y te quiero Y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto Provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor Tú eres mi símbolo sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Porque mi amor Tú eres mi símbolo sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Porque mi amor Tú eres mi símbolo sexual Y tú eres mi símbolo sexual Y tú eres mi símbolo sexual ¡Hey! Ay, te lo llevaste todo Ay, lo hiciste a tu modo Todo, todo Me prometiste todo Mujer Todo, todo Como hiciste con él Todo, todo Me prometiste todo Mujer Todo, todo Como hiciste con él Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu vanidad Pudo a tu ingenuidad Y lo perdiste todo Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu vanidad Pudo a tu ingenuidad Y lo perdiste todo ¡Sí! ¡Mami! Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! Porque es que más no puedo, no puedo Ni quiero ya más soledad Y espero, yo busco, yo quiero Un amor encontrar Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas tanta gente me amará Yo necesito a alguien para no morir Yo necesito a alguien para no llorar Yo necesito a alguien para no morir Yo necesito a alguien para no llorar ¡Sí! No creo nada de ti No creo nada de ti Tú me enseñaste a fingir Tú me enseñaste a fingir Tú me enseñaste a mentir No creo nada de ti No creo nada de ti No creo nada de ti Si tú me dices te quiero No creo nada de ti Si tú me dices te quiero No creo nada de ti No creo nada de ti Si tú me dices te amo Si tú me enseñaste a mentir No creo nada de ti 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 Tu genio cualquier hora está que arde En la vereda tengo que esperar No te hagas rogar No creo nada de ti Decime ándate ya Si todo está igual Desde hace un año atrás No te hagas rogar Decime ándate ya Si todo está igual Desde hace un año atrás Nena, ha desaparecido con mi camisa Mi cena que era una porción de pizza Tu hermano se comió hasta el tenedor Nena, por la mañana vas siempre al mercado Si vos querés te espero en algún lado Yo quiero ser tu novio una vez más No te hagas rogar Decime, andate ya Si todo está igual Desde hace un año atrás No te hagas rogar Decime, andate ya Si todo está igual Desde hace un año atrás Mentirosa como pocas La peor no le han mentido La que miente por mentir Y cree que esa es la verdad No se sabe por qué miente Dicen que no la han querido Pero muchos han pagado Ella miente sin piedad Allá va, esa es Es la reina de la mentira Mírenla, mírenla Mírenla, allá va con su nuevo amor Una vez yo la amé Y he quedado por el camino Si mis ojos no tienen brillo Fue porque ella me lo quitó Y va Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser Por la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Y va creciendo mi ansiedad Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Una historia de fantasía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Tira besos que te matan Es muy bella y te pone a prueba Sus costumbres diferentes Hacen que esta música la mueva Y ese carnaval de río Que hace hervir su sangre americana Son los mares y sus playas Los testigos de su lindo cuerpo Americana, Americana, Americana Yo te amaré Americana, Americana, Americana Te haré de mí Americana, yo te quiero, dame tu amor Americana, solo puedes darme tu calor Americana, te adoro y resistírtelo Americana, ven y deja darte mi amor Al salir de tu manjata Tú buscabas algo diferente Un ambiente de alegría Que el latino, que el latino te mostró en su gente Son los bailes y las flores La demostración de mil amores Son las frutas tropicales Que nos dan sabor incomparable Americana, Americana, Americana Americana, Americana, yo te amaré Americana, 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 te haré de mí Americana, yo te quiero, dame tu amor Americana, solo puedes darme tu calor Americana, te adoro y resistírtelo Americana, ven y deja darte mi amor Estás sentado como siempre en el bar Mirando hacia la calle Mirando hacia la calle, las mujeres pasar Lo envuelven los recuerdos, no lo quiere pensar Que ahora ya está grande, que los años se van La noche, las mujeres y los juegos de azar Son parte de su vida y no los puede olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún se siente un lobo y nada lo cambiará Fuiste un playboy maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como un loco Viejo lobo, viejo lobo Viste a la moda de unos años atrás Y fuma los cigarros de mejor calidad Un whisky en su mesa nunca debe faltar Los años para él no se pasaron jamás Y nunca una mujer su vida pudo arruinar Porque a pesar de todo ha sido justo y leal Y alguna vez cerró unos puños para pelear Y a modo de los grandes se hacía respetar Fuiste un playboy maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como un loco Viejo lobo, viejo lobo Te voy a hacer pasar una noche brillante Bailando, bailando, bailando hasta tarde Te voy a hacer pasar una noche brillante Bailando, bailando, bailando hasta tarde Brillante, brillante Brillante, brillante Como una noche de Romeo y Julieta Prepare a tu ventana Si me asegura que la dejes abierta Brillante, brillante Los dos tendremos una noche brillante Que nadie se entera Que esta noche voy a enamorarte Te voy a hacer pasar una noche brillante Bailando, bailando, bailando hasta tarde Te voy a hacer pasar una noche brillante Bailando, bailando, bailando hasta tarde Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Porque no se puede Vivir sin cariño Y aunque te resistas Volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque a nadie te hiciste como a mí No te será tan fácil, corazón Olvidarte de mí Porque nadie te ha amado como yo Porque a nadie te hiciste como a mí No te será tan fácil, corazón Olvidarte de mí Y volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Estoy tirado en la cama con mi mente en ti Mi muñequita Enamorándome Y al fin de ti por una vez más Hay que cantar Hay que bailar Y a la tristeza Y a la tristeza no le dejes lugar No dejes en tu vida Lugar a la tristeza No permitas que nada Te cause alguna pena Porque una melodía Te traerá alegría Porque siempre cantando Porque siempre bailando Alegre vivirás Hay que cantar Hay que bailar Y a la tristeza No le dejes lugar Hay que cantar Hay que bailar Y a la tristeza No le dejes lugar ¡Ah! ¡Sí! Deja ya de luchar Deja de seguir buscando Basta de andar y andar Basta de caminar O has jurado que jamás Ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer De pronto ayer Tus ojos se cegaron Con el brillo de su piel De pronto ayer De pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo Al verte frente a él Ese hombre es Ese hombre es Tu amor Ese hombre es Ese hombre Tu pasión Ese hombre es El que soñó Toda la vida Ese hombre es Tu luz Tu mar Tu sol Tu dios Ese hombre está creado Justo a tu medida Ese hombre es El amor El dueño De tu amor A él te entregarás Por él vivirás Su cuerpo entero Será tu prisión Ese hombre es Todo tu amor Mátate será mía 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 Le contó a mi amigo Y anoche vi una pibia Y su cuerpo era mi tipo Sus ojos en ternura Mátate será mía 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 Me hizo una sonrisa Matate será mía Matate será mía Matate será mía Matate será mía Ay, qué ganas tengo Qué ganas tengo de besarte Tena, ya no aguanto Ya no me aguanto sin amarte Sonrisa caliente Mirada de fuego De solo mirarte Por dentro me quemo Bailamos tan juntos Que puedo escuchar tus latidos Luces de colores La música y tu perfume La gente no existe No existe el resto del mundo Porque estoy contigo No dejaré que te espumes Te voy a amar Te voy a amar La noche entera yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Tú serás mía No puedo jurar La noche entera yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Yo sé que a vos Yo sé que a vos Me hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar Que yo no sé amar Que solo sé besar Yo sé que a vos Pensás muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar Que solo sé besar Ey tú ¿Qué te piensas del amor? Ey tú ¿Quién te piensas que soy yo? Ey tú ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Ey tú ¿Qué te piensas del amor? Ey tú ¿Quién te piensas que soy yo? Ey tú ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Llamará Con su palabra ya me siento bien El teléfono se vuelve azul Tengo una picha y necesito dos No me vuelques, voy a buscar No hay dolor Cuando el teléfono me da tu voz El veneno se vuelve amor Por la ventana va calor el sol Oxigena mi corazón Háblame, treinta veces por mes Quiéreme, como la última vez Amame y además cuídame Soy feliz Soy tan feliz que no puedo parar El teléfono se vuelve azul Me afirmo en la cabina del andén No me vengan a molestar Háblame, treinta veces por mes Quiéreme, como la última vez Amame y además cuídame No hay dolor Cuando el teléfono me da tu voz El veneno se vuelve amor Por la ventana va calor el sol Patalea mi corazón Y es que soy feliz Soy tan feliz que no puedo parar El teléfono se vuelve azul Me afirmo en la cabina del andén No me vengan a molestar Háblame, treinta veces por mes Quiéreme, como la última vez Amame y además cuídame Te enamor de tu voz Aquí se trata de los dos Muy tiernes Me viajan Mi Sus Ess